Sí, es cierto, abuelo Max, soy súper genial. Yo no dije que fueras genial, dije que estás cansado. Ahora vámonos. Ay, pero abuelo, no estoy cansado. Díselo a la almohada, Ben. Ahora vete. ¿A dormir? ¿En vacaciones de verano? Esto es tan triste. Tu cama está por allá, Ben. Si te apuras, el abuelo va a arroparte. Yo puedo arroparme solo. Y yo mismo voy a encargarme. Después de ver un episodio más de Luchadores de Sumo. Como quieras. Buenas noches. Espera, ¿hoy estrenaron toda la temporada dos? Tal vez voy a ver uno más. Uno más, solo uno. Ese sí fue un gran golpe. Ah, pero qué fantástica serie. Ah, Ben, te ves espantoso. ¿Acaso dormiste algo anoche? La justicia nunca duerme. En serio, creo que deberías descansar un poco, Ben. Tal vez una siesta. ¿Yo no soy un bebito, abuelo? Aquí tienes. Corté tu tocino de la forma en que te gusta. No, gracias. Ben, te comportas como un bebito cuando estás cansado. Ya les dije que no soy un bebito. Tú, tú eres la bebita. No, no, estoy cansado. Estoy despierto. Pues en ese caso, podrías ir a la caminata de 12 horas que he planeado en ese lugar. O podrías quedarte a tomar una siesta. ¿Qué dices? Las siestas son para bebitos. Hagamos esto. 12 horas después. Ah, siempre me siento vivo después de una caminata. Utilicé músculos que no sabía que existían. Estoy cansado. No puedo. Ben se durmió otra vez. Debiste haberte quedado en la Ross Bucket, Ben. Creo que te estás quejando mucho, Ben. ¿Quién es el bebito ahora? Ya quedó, Ben. Ate tus cordones. Sé que hacer nudos te es difícil. Gracias, abuelo. Muy bien, niños. El parque va a abrir pronto. Volvamos al camper y tomemos una siesta. Sí, una buena siesta y luego el mejor entretenimiento nocturno. Estoy emocionada por adrenalandia. ¿No, Ben? Ben. Ben, no tomas siestas. Bien. Buena suerte quedándote despierto. Gracias. Será fácil. En especial cuando esté lleno de energía alienígena. Doble cantidad de brazos. Doble cantidad de... Después de todo, seré su niñera. Adrenalandia. Los hot dogs saben a... Pizza en jueves a las once de la noche. Lloviendo. ¿Qué? Ay, bien, amigo. Sé que te emocioné al parque, pero... Debemos esperar al abuelo Max. Vamos. Veamos si ya despertó. Ben, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sucede? ¡Eso es divertido! Espera. ¿Caminas dormido? ¿Borres? ¿Alienigeneas? ¡Cuidado! Bienvenidos. ¡Ey, oigan! Deben pagar su boleto. ¡Ven!